¿Qué va a estar el obispo? En esta última semana, más allá del tiempo difícil que les toca y estos 25 años. Bueno, yo veo realmente mucha gente que se ha acercado a la Virgen, que ha hecho un vínculo con ella y este es el mayor regalo que nosotros sentimos que podemos hacer, ¿no? Bueno, realmente la gente tiene ese corazón mariano, pero encontró en la ermita un espacio donde poder estar, donde poder compartir, donde poder vincularse y también donde poder llevar sus penas, sus angustias, ¿por qué no? También sus alegrías, ¿no? Y eso es lo que a nosotros nos encanta. Cuando estábamos preparando esta fiesta, buscábamos en el Google Earth, ¿viste? Que puedes retroceder hasta 2006 de lo que era la ermita en ese momento, en la visión aérea. Se ve como un lugar medio desértico, casi sin césped y cómo ha ido progresando la vegetación. Y eso también es signo de la vida que se fue gestando en ese lugar, ¿no? De el trabajo que se ha puesto y todo y que queremos seguir mejorando, pero es sumamente hermoso ver cómo la vida crece. Y creo que eso es lo que ha pasado en torno a la ermita. Bien, Abrila, muchísimas gracias, señora. Que tenga, bueno, un feliz festejo más allá de estos tiempos y muchísimas gracias por este tiempo. No, muchas gracias a ustedes, gracias por venir, gracias por escucharnos y darnos este espacio, ¿no? Para llegar a mucha más gente, que eso es lo que queremos. Que más y más gente conozca. Yo esta significa hermoso lugar. Y queremos que esa ermita sea un hermoso lugar donde las familias, la gente, los jóvenes puedan acercarse y encontrar ese espacio adecuado para pasar un buen momento, algo que eleve el espíritu, que nos haga mejores, ¿no? Nuestro fundador decía que el orden y la belleza son los... crean el ambiente adecuado para que crezcan las buenas virtudes. Y eso es lo que nosotros tratamos de regalar desde la ermita. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.